Cuéntate que te voy a dar unas clases para facturar, hermana. Como aquí no somos envidiosas, te voy a decir cómo empecé a emprender sin dinero. Como saben, tengo 21 años, estoy comprando mi propio departamento, tengo mis inversiones, tengo mi propia empresa de suero de pestañas, que ya está en Liverpool, y por cierto, sale en enero el Rimmel. Y no, a mí no me heredaron terrenos, a mí me heredaron traumas. O sea, si no naciste en cuna de oro como yo, no te preocupes porque tú solita te la vas a construir. En una hojita de papel, anota todas esas cosas en las que eres buena. O sea, ¿en qué tienes habilidad? Anota todo, hasta lo más tonto. Haciendo memes, limpiando, cocinando, pintando, etc. Segunda cosa, entiende que el dinero no viene de trabajar ciertas horas, si no los albañiles serían millonarios. Tú no persigas el dinero porque una mente ambiciosa lo atrae. Así que hay que diferenciar entre explotarte en un trabajo a crear tus propias oportunidades y trabajar inteligentemente. Ahora tienes que tener muy claro cuáles son tus metas. No, pues yo quiero ser un chef muy reconocido y tener mis propios restaurantes. Esa meta a largo plazo, divídela en pequeñas metas a corto plazo. Deja tu comodidad y tu ego a un lado. Tal vez tengo que estudiar más de cocina, pero si no tengo dinero, ¿cómo le hago? Bueno, te explico. No todo es dinero en el mundo, también existen trueques. Hola chef, fíjate que te admiro mucho y quiero ser tu ayudante por algunos meses. Te ayudo a cocinar, a lavar los platos y a cambio solo veo cómo preparas las cosas. No necesitas pagarme, no te preocupes. Rodéate de personas que admires porque te vas a convertir en ellas. Importante para esto, cuida tu imagen. Vístete como la persona que quieres llegar a ser. Porque la imagen vende, da confianza. Ahora sigue buscando conocimiento. Esta etapa es la más difícil, tal vez te mueras de hambre un poco, pero es la más importante. Porque son los cimientos. Métete de mesera, de ayudante en la administración de algún restaurante. Y siempre tienes que tener la mente de esponja. ¿Cómo le haces? ¿Y cómo empezaste? ¿Y por qué se hace así? Aunque no lo creas, yo trabajé de mil cosas y todos los trabajos me dejaban algo de aprendizaje. Sí, ya sé que quieres ser jefe, pero para ser líder tienes que saber cuál es el rol de tus trabajadores. Porque tenemos la falsa creencia de que un jefe se sienta y nada más manda. Un buen jefe sabe corregir a sus trabajadores porque sabe exactamente cómo se hace cada cosa. Entonces ya tenemos en los pasos en listar tus habilidades y adquirir conocimientos. Ahora sigue crear tu propio imperio. Tal vez en este punto ya tienes un ahorrito de tus trabajos. Y si no, no te preocupes. Tienes que salir de tu barrio y cambiar de entorno. Repito, júntate con mentes ricas. O sea, personas con ganas de comerse el mundo. Que generalmente estas personas tarde o temprano tendrán dinero. Bueno, llegas con estas personas y con confianza fuerte y claro y buena presentación les dices. Les tengo una propuesta. Tengo pensado abrir un puesto de comida. El presupuesto inicial es de tanto. La tasa de retorno según otros restaurantes es a tanto tiempo. Yo tengo los conocimientos completos de cómo operarlo. Generalmente las personas con dinero no tienen tiempo. Entonces yo pongo mi presupuesto, mi tiempo y tú pones la inversión. Negociamos los porcentajes de la sociedad. Cuando llegas con una idea tan concisa. Sí o sí se vende. Tal vez no a la primera, pero tendrás que tocar muchas puertas hasta que llegue alguien que diga ¡Va! Y aquí empieza el verdadero reto. Mantener tu negocio. Hacer que funcione y que reditúe. Al inicio no vas a poder sacar ni un peso porque vas a tener que reinvertir. Y esto es importantísimo. No puedes abrir un negocio y pensar que va a funcionar solito. Tienes que estar ahí 24-7. Así que volviendo al tema para iniciar. Tienes que saber que tus hábitos son muy importantes. Tienen que ser tu prioridad. Levántate temprano, anota tus tareas diarias y hazlas. Esto va por encima de fiestas, de salida con amigos, de viajes, etc. Emprender no es para todos. Así que pregúntate desde un inicio si estás dispuesta a hacerlo. Estás dispuesto a dejar tus comodidades. Porque sonará fácil, pero esto es un trabajo de años. Yo llevo trabajando más o menos desde mis 14 años. O hasta más chiquita. Yo era la que siempre vendía dulces en el colegio. Y hasta ahorita mis 21 años estoy viendo frutos. No te compares todo y llegará a tu tiempo. Por cierto, si te gusta todo esto, te recomiendo este libro. Porque te habla de cosas que nadie te dice de emprender. Esta es mi fórmula del éxito resumida. ¿Te atreves a intentarlo?